Bueno, ahí estamos, ahí la ruleta. Mientras tanto le tratábamos, charlábamos de la película, que no queremos spoilear todo, sobre todo Guillermo, nosotros contaríamos todo, pero tiene situaciones, como hablábamos... Granizo, y aparte, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me acuerdo perfecto dónde estaba la vez que granizó esa fuerte, dónde estaba, qué hora era, esas cosas que no te las olvidás. ¿Te rompió todo el auto? Sí. A todos. A mí también, a mí me rompió el auto, yo estaba tomando un café con alguien por trabajo y era mi auto el que estaba ahí. Y me dio tanta vergüenza que él me dice, ¿y tu auto? No, no, lo dije de garaje. Ay, Dios mío. Y yo porque era alguien que tenía que yo aparentar bien con esa persona, no podía ser el dolobu que se le estaba... A tres cuadras de la productora de cuarzo. ¿Lo sacabó yo de laburar? ¿Te acordás? No, y pegó. Y después fui con el seguro y viene un amigo y me dice, no, no, no lo mandes al seguro porque te lo hacen mal. Hay un tipo, un artesano del cojo, no sé qué. Y entonces, un mes, dos meses no me lo entregaba, tres meses me dice, no, pero no te lo entrego porque los tipos te lo dan en 15 días, pero lo fui a buscar, pasé a buscar a otro amigo, lo esperé, el tipo bajó y apenas bajó, me dijo, usted agarró el granizo. Se dio cuenta, estaba mal hecho, porque siempre se ve al sol, siempre al sol. Bueno, es tres de la tarde. Es como la celulitis. No, 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 además hubo también un afano con el tema de, no, los granizos son... El artesano. Ah, bueno, pero igual es el granizo de la película, los dos granizos, porque el primero decís es lo máximo. Y después, bueno, para no contar. A ver, la ruleta gira para Guillermo Franchella en la siena. ¿Preferís perder un Oscar o querrás si se vaya a la vez? Tenés que elegir una de las dos, real, pero real. No, perder un Oscar. ¿Sí? Sí, no, el Racing yo lo amo con locura. Te juro. Pero tanto, se va a la vez y vuelve. A la vez, no. Y vuelve. Quiere decir que no gane un campeonato, que no entre en Libertadores, pero a la vez. ¿En serio me decís? Es muy duro. El Oscar me fascinaría. Viste que hay gente que dice que no le interesa, a mí me interesa y mucho, pero... Pero, no sé, porque yo soy hincha también de River, ahora... Soy muy fan de Racing. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa de verdad? Pero es cierto, yo a veces pienso que la gente que dice así, en realidad no le sucede. No, yo sufro mucho, la paso más. Mirá vos qué tarado, ¿no? Porque además, sabés cómo se vive el fútbol, sabés todos los arreglos que a veces también se producen, pero nada, es más fuerte que yo. Yo, de pibe, toda mi vida, con Racing fui un loco, y como generalmente... Pero un Oscar, un Oscar para Granizo, un Oscar para Granizo. Estoy de acuerdo. O que Racing se vaya a la vez. O que Racing se vaya a la vez. ¿Y por qué? Pero ir a la vez es humillante, es muy humillante, es muy humillante. ¿Y así te alegra cuando gana? Mucho, mucho, me pongo muy feliz esa semana, estoy como muy contento, el otro día estoy exultante, esa noche duermo muy bien, estoy feliz. ¿Expresa real eso de la hermosa mañana? Sí, sí, estoy contento. ¿Lo expresa así? Sí, me pone muy feliz. Y partidos decisivos aún más, campeonatos aún más, o lograr una copa, sí, sí, me pone bien, me pone contento. Ahora, la hinchada siempre es muy respetada y por todos los equipos, ¿no? Por todos, no, es única. Es única. Yo me podré comer verdugueos de cualquier otro índole, pero ahí no podés ni tocar. Mira, Campanella cuando hizo El secreto de sus ojos justamente hablábamos de esa, cuando hablaba del hincha de Racing, de la pasión, de la escena de la pasión, ese, Racing, a ver qué equipo, qué equipo va a ser, ninguno. A ver, la ruleta para Guillermo Franchella. ¿Quién es la figura pública que más te sorprendió conocer? Fidel Castro. ¿Y cómo? ¿Y lo conociste cómo? En La Habana. Porque cuando, yo fui en el 2003 con Adrián y Luis Alberto Escalela por el Festival de Cine Latinoamericano que hay siempre en La Habana, yo fui por una película que había hecho extrañado con Araceli González un día en el paraíso y cuando voy me advierte, me dice, ojo, que son más fuertes que acá a nivel popular. Es una cosa que separa La Habana con Ponea Franchella. Yo sí. ¿Con Ponea Franchella? 2001, 2002, yo fui en el 2003. Digo, tanto. No, no, no. Bueno, corroborado, pero para tanto, para no ir, sí que voy a, bueno, pero voy. Y cuando voy ya me di cuenta desde el aeropuerto que era un jefe de Estado que venía. Una cosa muy fuerte. Me llevan al hotel El Nacional, el emblemático El Nacional de La Habana y está toda la comitiva en U en la puerta. Digo, ¿qué? No me digas. Yo veo un gorro dormido. Digo, no me digas que... Digo, sí, me dijeron, ya te lo habían advertido. Dicho y hecho que era una eclosión. Era algo... Y me decían que Fidel siempre veía los programas y se moría con los programas, se reía y que le encantaba y que toda La Habana fue así. Y me decían que me quería ver y yo, bueno, me voy. Comulgue eso, no comulgue con el régimen, verlo, era un personaje del siglo. Y pasaron toda la semana que viví de todo, las cosas más lindas que me pudo haber pasado en La Habana. Todo amor, todo muy divertido, fue hermoso todo. Pasó y yo fui de sábado a sábado y era el sábado y el tipo nunca había aparecido. Y el sábado estoy en una pileta del hotel, ya medio con la valija medio hecha porque la noche me iba y llegó todo con una comitiva, con ropa de fagina, me dice, ¿los acompañan? Y yo, perdón, le dije, ¿qué pasa? Y el señor Fidel Castro, no, me diga, casi me muere. Y yo, mire, pero me tengo que bañar. Y yo, sí, sí, lo esperamos, que esté tranquilo. Me baño, me voy corriendo, me bajo, me meten en un auto y yo miro la hora y yo, pero yo me voy hoy, yo, tranquilo, el avión, me espera, me dejó de ir allá. Ya, olvídese, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y me voy al Palacio de las Convenciones y me quedo ahí esperando y cuando lo veo aparecer, de fagina, alto. Enorme. Enorme. Y se me hizo tarde, a las seis era. Y yo, no, comandante, yo estaba medio inhibido. Tirabas comandante. Sí. Y después fue el bocadillo más hermoso que dije, ¿tú eres consciente de lo que significa hacer feliz a un pueblo? Tú vas a hacer feliz a mi pueblo. Me morí. Me quedé así. Ah, linda. Me quedé así. Y después me gustó mucho. Me dice, ¿qué tomas? Y yo, bueno, no sé, una gaseosa. Y yo, sos abstemio. Y yo, no, pero eso no la sé. Y me dije, vamos, mojito. Y yo, claro. Claro. Un farol que no sabés lo que es. Y claro, donde te tenés que tomar. Así está. Ahora, entonces, como hermoso. Una hora y cuarto a solas con él. Y vos no lo podías creer. No, no lo podías creer. No, fue muy fuerte. Gira la ruleta a ver. ¿Cuál es la...? ¿Cómo fue tu encuentro? Ah, con Woody Allen. Sí, no fue. Sí, fue un encuentro, pero no fue un encuentro. Estábamos comiendo en ese emblemático restaurante de la quinta avenida, Cipriani. Con mi hermano. Había ido con mi hermano. Y yo voy mucho. Y yo iba cuando filmé en Nueva York. Pero cada vez que voy, y los conozco a los almetras, a los mozos. Yo siempre sabía que soy conocido en Argentina, porque te hablas que estuvo Cipriani acá, en Buenos Aires. Y entonces me sentaron en una mesa que tenía Alex Ferguson, el director técnico de Manchester United en su momento. Y dice, mire que me saqué el pedo. Y yo digo, oh, está bueno. Y yo, pero... Tampoco te... Ah, la pasada. Mi hermano. ¿Qué pasa? Y yo, pero mire quién tiene llevados. Y yo, ay, no. Ahí lo tenía. Ay, no. Yo, no, mejor. Me volví, no. Lo armé. Y mi hermano, miro, carpeteo, ya come la pasta. Con lo que vale, además. Claro. Viste que son los fideos normales, pero... Estaba medio drapio. Estaba medio durañón, pero al dente. No, acá al dente. No te sorprende tanto ese lugar, ¿viste? No. La comida, ¿no? Es que hoy, hoy... Decís, ¿por qué nos metimos acá? También pensás en la mitad. La mitad. Porque aparte de toda otra cosa de la pasta al dente, hay que hacerla al dente. Estaba medio durañona. Mi hermano, que es Tano, también hasta la médula. Y entonces yo miraba, miraba, quería hablarle. Y esta cosa, la asignatura pendiente de lo largo de mi vida, del inglés. Ay, sé. Del inglés. He estudiado varias veces. ¿Ah, lo intentaste? Sí, pero me lo llenaron con gramática, ¿viste? En vez de conversar. Claro, rellenar con la leñita, los... Los puntitos. La auxiliar. ¿La auxiliar? La auxiliar. La auxiliar. La auxiliar. La auxiliar. La auxiliar, el dance. El dance. El dance. El dance. El jazz. No me jodas, me voy a... Porque es muy duro para el que no, para el que no tiene facilidad. Aparte yo, ¿cómo hablo? Jizz. Además, primero traté de hacerlo prolijo. Y un día decís, bueno, y si me largo, y empezás, ya, 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 tirás todo. Y no, tampoco sale. No me sale nada. O te querés soltar, tampoco aparece. No me sale nada. Y yo veo que eso me desespera, me desespera. Y yo digo, ¿cómo hablo? Y mi hija habla muy bien. Entonces, en la llave, yo... Joana. Sí, yo llego, por favor, hija, lo tengo a dos metros, mi abuelo. No. Y digo, mirá, lo voy a parar, lo voy a encargar. Pero armáme una frasecita, no queda colgada. Pero... Armáme algo. Pero pobre Giorgi. Pero es que viene con fonética, papá, ¿cómo se pronuncia? No me hagas... Pero ahí en la mesa. Sí, en la mesa. O sea, ya las pastas, todo, no importaba nada. No, mi abuelo dijo, come, me volvían los papás. Yo la comía y entonces me la dan de audio. Me habla de una palabra que ella nunca la había escuchado, que era finally, finally. Y decía, finalmente, ah, finally, finally, que finalmente... Ah, fue fuerte Giorgi. Fue fuerte. Fue fuerte. Fue fuerte. Fue fuerte, claro. Finally. Así. Arrancá ahí y decide que finalmente fue un sueño, que toda tu vida quisiste... Maidrim, decía Maidrim. No me la hagas muy larga porque palmo, me manco y ahí me quedo y me va a mirar y me muero, ¿eh? No, te va a salir bien, dale. Entonces se la repetía, ta, 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 ta perfecto. No preguntes más, anda y vos, en ese sentido, soy un fresco. A mí no, si dominaría, estoy sentado en la mesa del tiempo, estoy, me conozco como soy y un segundito, pero no de plomo, no, nunca fui. Pero sí de tener este feedback y en el momento que lo veo que se para, este, con toda la letra prendida, me acerco, ser, ser, le dije, medio dosor porque no se dio vuelta, ser, digo... Y el chiquitito. Chiquitito. Una cosita con la coreana atrás, con la coreana atrás que me empujaba, digo, no, me lo empujé, dejármelo, ser, digo, porque no me cuesta, tres veces, ¿entendrías? ¿Tres veces? Se dio vuelta. Ella no le conocía la voz, a ella, y aquí está la cámara, nunca la había hablado. Hace nueve años, estoy en la sien y nunca le escuché una sonrisa. Y entonces, se cayó, po, se murió, digo, ser, ser, y le dije, muy despacito no me escuchaba, digo, dale, ser, levanto la voz, levanto la voz, y dice, ay, ay, y me da la manito medio blanda, medio blanda y digo, ay, apretá, 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 apretá. La vida ha sido blanda, y yo veo que la manito de la St. John's, un jingla, medio como, sacate al miguelero, sacate, digo, no, no, para, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos, me salió de la, para, aguantar, chiquitín, digo, one second, one second, un segundo, y digo, mira, final, y ahí otro, final, y te quedaste, me quedé, me quedé, no me salía, no me salía como a mí me gustaba, como un joji me lo explicó, salió como lor, salió tal, ay, estoy llorando, ay, entonces, él quería, él se la bancó, paradito, 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 a ver, y dije, entonces, un poco le expliqué, digo, thank you, no sé, no me acuerdo, pero en frustración total. Volviste a la mesa, volví a la mesa, a esa mesa carísima, encima, carísima, con la pasta chalura, y a la puta, porque yo vi que ella me sacó de coar, la empujó, sacátelo, este hombre, digo, no, 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 es un jiddy, no me acuerdo, y hoy me lo digo, porque no estuve como a mí me gusta, que sabe que, ah, sentiste que perdiste ahí una oportunidad de entablar con alguien, de que no sea un miguelazo que fue a hablarle, de un chalulo, porque dicen que, que pasan desaparecidos, el tipo me dijo, usted, ese palo, no sé para nadie, a verlo, a ver, nadie le da bola, nadie, a él y a nadie. Ay, qué maravilla, señores, señores, se estrena Granizo, entonces, en Netflix, es un, es un peliculón, y como decíamos al inicio de la entrevista, Franchella, está bien, no sé si siente la responsabilidad, pero tiene que trabajar, porque es como un derecho para nosotros verlo, verlo a Franchella haciendo películas, trabajando, televisión, teatro, lo que sea, gracias, te agradecemos mucho, mucho, sentimos de verdad que es así, que hay mucho para agradecerte en tu historia, gracias, fuerte el aplauso, Guillermo Franchella.